Más de 50 pacientes que se encuentran hospitalizados en la sala de emergencia cuentan con una mejor atención, gracias a las nuevas remodelaciones y ampliaciones del local, así como la adquisición de equipos técnicos como electrocardiogramas y un moderno tomógrafo. Esta sala de emergencia se remodeló con dos objetivos fundamentales, que son darle una mejor calidad y calidez a nuestros pacientes con una buena profesionalización de todos los trabajadores de la salud, tanto enfermería, limpieza, el CPF, el médico, porque la estructura se ha remodelado, pero también estamos nosotros haciendo un cambio de actitud con referente de cara a nuestros pacientes. Los pacientes que demandaron atención en el centro hospitalario catalogaron como muy positiva la atención recibida y la nueva imagen que presenta la ruta crítica. Ahorita ando fracturado el tobillo izquierdo y me lo han estado dando bueno el trabajo. Muy bien aquí en el hospital, pues nos han atendido, qué le podría decir, maravillosamente, hemos sido bien atendidos. ¿La amplitud de esta sala le da mayor apertura ahora? Ah, claro que sí, sí se mira que está bastante ampliada y la atención ha sido bastante buena. Se ha atendido muy bien, siempre hemos venido, lo han atendido bien. Los médicos dijeron sentirse un mejor ambiente de trabajo para trasladarlos en mejores atenciones a los ciudadanos. En primer lugar hay mayor ordenamiento en cuanto a las clínicas y las áreas de choque para los pacientes críticos que vienen aquí, mejor abastecimiento incluso y sobre todo el paciente se ve de acuerdo a la especialidad que corresponde. Alrededor de 400 pacientes llegan cada semana a la sala de emergencia del Manolo Morales. Una de las dificultades continúa siendo la falta de medicinas. Néstor Telles, 11 Noticias.